Hola Cáncer, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 12 al 18 de julio. Vamos a ver Cáncer, que tienen que decir las cartas para ti y comenzamos con una lectura general para luego enfocarnos en aspectos más específicos como el dinero, el trabajo y también Cáncer en asuntos del corazón. Vamos a ver Cáncer, que tienen que decir estas cartas para ti. Comenzamos con tu lectura. Ok, ya estoy lista Cáncer. Ok. Cáncer, aquí yo veo que, a ver, aquí hay como una lucha, hay dos escenarios que veo aquí. El primero es una lucha entre un pasado, una lucha relacionada con tu pasado y esto tiene que ver con alguien que reaparece en tu vida y aquí tú vas a tener que decidir si le abres o no las puertas a este pasado que puede estar abriendo. Esa es la lucha, es una lucha interna entre pensar si realmente esto tiene o no tiene potencial, si vale o no vale la pena, si es una buena o no decisión dejarle nuevamente abrirle las puertas al pasado. Por otro lado, también veo que en otros casos se puede estar manifestando esta carta del 7 de bastos en una lucha con tus sentimientos en torno a una decisión emocional que tienes que tomar. Pero esto lo veo con una persona que ya está en tu vida. Fíjate una cosa, veo que hay una oportunidad que se te presenta o un cambio. Las circunstancias te obligan a tomar una decisión en el amor. Quizá, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hay una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de empleo. Pero aquí me dice, es lo que se me ocurre, pero tú sabrás, Cáncer, cómo llevas a contexto esta situación. Puede ser también problemas del entorno, familia, qué sé yo. Pero veo que circunstancias en tu vida, cambios en tu vida te llevan a que te alejes de una persona. No quiere decir que esta historia entre ustedes termina o que los sentimientos merman o se acaban. Sencillamente, cambios los llevan a tomar caminos o te lleva a tomar a ti un camino diferente. Porque veo que la persona que se aleja eres tú. Pero aquí hay una lucha, una lucha con tus sentimientos entre si está bien lo que estás haciendo. O sencillamente poner la razón, puede ser esa lucha entre los sentimientos y tu razón. Pero veo con mucha fuerza, eso lo veo por un lado. Pero por otro lado veo con mucha fuerza un retorno del pasado. Algo que regresa y te pone allí como, no sé, quizá tú ni lo esperabas. Estabas cáncer, estabas como muy tranquilo, muy tranquila, dabas eso. Ya no le tenías energía, no le ponías energía a esa persona o a esa situación. Y ahora el pasado retorna. Y aquí veo que comienzas una lucha interna. Puede ser, como te decía, entre darle o no una oportunidad a este pasado. O puede ser que tengas que tomar una decisión entre este pasado y tu condición actual. La persona con la que estás actualmente. Pero ya vamos a ahondar cáncer en el tema del amor específicamente. Vamos a ver aquí de forma rápida, aquí tienen que decir las cartas para ti en cuanto al dinerito y al trabajo. Y luego nos vamos a enfocar de lleno en el tema del amor. Vamos a ver cáncer, ¿qué dicen estas cartas para ti? Mira, vamos a dejar esta carta por acá porque ya salió. Vamos a ver qué otras señales se van a manifestar para ti en cuanto al trabajo y al dinero. Mira, déjame decirte que aquí veo por un lado un escenario bastante positivo porque llega como un dinero, una deuda que te pagan, un avance, algo positivo, reuniones o una propuesta. Llega una oportunidad que se te da en la parte laboral cáncer. De hecho, veo que comienzas a recibir como ciertos elogios, sientes que se te comienzan a abrir puertas que antes estaban cerradas. Siento que hay como más posibilidades. Hay una muy buena perspectiva para ti en la parte económica y laboral, sobre todo profesional. Siento que ahora tendrás el reconocimiento por tu trabajo, por tus conocimientos o no necesariamente en una profesión. Veo que en el oficio, en lo que te dedicas, ahora comienzas como a ser reconocido y valorado. Sin embargo, también te hablaba o también te hablaba del tema económico que recibes como un dinero y veo ahora. Sin embargo, ahora sí entra cáncer que esta carta del 5 de bastos me habla de muchos malos entendidos o envidias que vas a estar despertando. Así que yo te invito a que seas como que muy prudente a quien le comentas tus proyectos, a con quién confías. Es porque veo que en tu entorno personas te hacen creer que, ay, qué bueno, me alegra cáncer que te esté yendo también. Y resulta que no es así. Y yo creo que si tú te conectas con esa intuición que nunca te falla, vas a poder ver o identificar claramente quiénes son esas personas que realmente te muestran lealtad, te han demostrado, digamos que están allí siempre que las necesitas de forma genuina y quiénes están sencillamente por algún tipo de interés o tratando de crear algún tipo de problema o conflicto en tu vida. Aquí también veo algunos malos entendidos entre compañeros de trabajo y esto tiene que ver mucho con una propuesta que te hacen o porque te toman en cuenta para algo. Y aquí esto genera como por eso te decía, hay como cierta rivalidad, cierta energía que te hacen creer que es de compañerismo, de igualdad. Y resulta que a la hora del té no es así. Así que cuídate mucho de esas energías, de esas personas que se hacen. Veo que son como tus pares, pueden ser quizá otros departamentos, pero están básicamente como en tu mismo cargo, como que tu mismo rango, tu mismo nivel. Y veo que estas personas, incluso cuando no necesariamente están involucradas en lo que haces, que no tendría por qué importarles, no sé, es como que están allí pendientes de todo lo que tú haces. Pero esta energía sencillamente usted la anula y no le das más atención de lo que realmente necesita, de lo que realmente merece. Porque aquí veo que llegan muchas cosas positivas y vas a tener muchas cosas buenas en qué enfocarte como para que estas personas sencillamente estés invirtiendo o perdiendo tiempo en ellas. Así que eso sencillamente usted ve para otro lado y se dedica a los triunfos y al reconocimiento que está por llegar para ti. Si a ellos les gusta o no, ya eso es muy su problema. Ok, cáncer. Ahora vamos a ver en el tema amoroso, que aquí yo creo que por aquí viene el mensaje de mayor fuerza que tienen que dar estas cartas. Vamos a ver. Aprovecho para decirte, cáncer, que si no has escuchado tu horóscopo especial del amor del mes de julio, ya está público aquí en mi canal y así puedes tener una idea mucho más precisa de lo que trae este mes para ti en Asuntos del Corazón. Acá en la cajita de descripciones te voy a dejar el enlace para que cuando termines de escuchar este video vayas directo al designo y lo puedas escuchar. Voy a comenzar entonces con las personas que tienen pareja y luego me voy a enfocar en los solteros. Ok, vamos a ver cáncer de sol o ascendente para las personas que tienen pareja. Vamos a ver qué dicen estas cartas para ustedes. Mira, esta carta es bastante positiva y si bien no me habla de una cosa, un amor, una cama caliente, una sexualidad, una cosa, te digo cáncer que gracias a Dios en tu pareja, tú o alguien cercano a ti, tu familia o la familia de tu pareja salen de un tema de enfermedad. Hay una solución paulatina poco a poco, pero veo que alguien se levanta o si hay una cirugía, un tratamiento, algo nuevo o una patología que está por allí como se identificó. Veo que gracias a Dios aquí hay una mejoría. Quizás no es una cosa definitiva o ya cierras este capítulo, pero veo que gracias a Dios hay un avance en torno a un tema de salud que podía estar agobiando a alguien o te podía estar preocupando. Esta carta del 9 de copas me habla también como de cierta plenitud y veo que encuentran como puntos de equilibrio, como puntos de interés entre ambos. Veo que ahora, fíjate que antes veía como en lecturas pasadas, recuerdo que veía como cierta tristeza, cierto desequilibrio, pero te comentaba también que paulatinamente aquí muchas cosas comienzan a resolverse y efectivamente aquí veo que bajan como que ponen la razón un momento al lado y comienzan a conectarse más desde el corazón. Quizás antes estabas como muy racional, pero ahora veo que nuevamente comienzan a conectarse con lo que realmente es importante en la relación. Aquí también comienzan a ver hacia otras tierras o una persona que está en otro lugar toma interés, toma gran parte de interés tuyo o el de tu pareja. Aquí hay algo que tiene que ver con otro sitio, una persona o una situación que llama tu atención o puede ser también que próximamente para ustedes se puede estar dando un viaje o una mudanza, pero aquí hay algo en otro lugar que tomará tu atención en los próximos días. A ver, te comentaba también cáncer que sí, esto ya lo veo, un asunto de salud, esto también puede manifestarse cáncer que no estás descansando, no te estás alimentando, veo que tienes que hacer cambios positivos en torno o puedes que tengas que invitar a tu pareja porque a lo mejor es esta persona que lo necesita, que tiene que descansar más, tiene que alimentarse mejor, tiene que darle más prioridad al tema de su vida, al tema de su salud, su descanso, sus comidas. Tienes que revisar si estás siendo tú o es tu pareja que necesita allí como que la refuerces, que le recuerdes que la salud es importante, pero de todas maneras te digo que veo algo muy positivo en torno a la salud tuya, de tu pareja o la familia de alguno de ustedes. Ok, ahora cáncer voy a ver cómo están las energías para las personas que están solteras. Vamos a ver cáncer que tienen que decir estas cartas para ustedes en cuanto al amor. Ok, ya va cáncer, déjame barajar bien porque las cartas están como un poquito tensas, pero ahora sí están listas. Vamos a ver cáncer, ok, déjame decirte que cáncer, una nueva oportunidad. Primero, voy a comenzar por el principio para no complicarnos. Fíjate una cosa, aquí un hombre, para muchos se trata de un hombre influyente, un hombre de poder o un hombre que a ti te movía el piso, vuelve a aparecer en tu vida. Aquí veo llamadas, mensajes y por ahí comienza todo. Pero yo siento cáncer por estas cartas que veo aquí, que para muchos de ustedes se trata de un pasado, te lo comentaba al principio de la lectura. Un pasado que regresa a tu vida y esta persona fue como importante para ti. O tú fuiste importante en la vida de esta persona y ahora se da como un nuevo, como un nuevo capítulo. Y esta carta del mundo me dice que podría ser muy positiva. No te cierres a la oportunidad o a la idea de que puedas tener algo nuevamente con esa persona de tu pasado. Esta persona te busca, tú no tienes que hacer nada. Esta persona, fíjate, 8 de bastos viene hacia ti. Con un mensaje, una llamada, un correo, no sé, un mensaje privado, una cosa, no sé, pero veo que comienza todo por allí. Esta persona te va a buscar. Para otros se trata, si no estás en sintonía con el pasado, igual puede estar apareciendo el pasado. Déjame decirte, solo que va a depender de ti darle o no una nueva oportunidad. Pero veo que para algunos, muy puntuales, se trata de alguien nuevo que puedes estar conociendo a través de las redes o la primera etapa. Bueno, quizás esto también tiene mucho de lógica. Es como de muchos mensajes, videollamadas, como que mucha comunicación allí a través de un teléfono, comunicación digital. Esta carta del 6 de copas me confirma. El pasado regresa nuevamente a tu vida y ahora llega con algo diferente. Por lo menos con algo realmente te trae ilusión. Por lo menos en la primera etapa, yo no sé, cáncer, si esta va a ser la persona, si esto de verdad se mantiene en el tiempo, pero veo que su intención realmente es bonita, realmente es intentarlo y viene con algo diferente. Yo te diría, cáncer, yo por lo que yo estoy viendo aquí, porque la sota de oros a veces puede hablar como de, no de inmadurez, pero sí como de mucha efusividad, como una energía un poquito impulsiva. Entonces yo te diría, antes de hacerte tantas expectativas o creer que esto ya es definitivo y se mantiene en el tiempo, mire, yo creo que si quieres puedes darte la oportunidad con esta persona y ver qué tal se comporta, cómo son sus actos y si se mantiene en el tiempo. Te comentaba en lecturas pasadas que algo de esto iba a suceder, que iba a ser tu decisión y ahora va a depender de ti que evalúes muy bien sus actos, porque esta carta de la sota de oros y el emperador también te dice que no cometas los mismos errores del pasado. No sé cuáles son esos mismos errores del pasado. Tú sabrás, cáncer, si apostaste demasiado, si creíste demasiado, si aceptaste menos de lo que estabas dando, pero aquí me dice, hay una nueva oportunidad que se da con el pasado, pero no puedes volver a cometer los mismos errores si quieres que las cosas sean diferentes. Veo que por el momento, como te comentaba, es una energía muy bonita tocar a esperar si realmente esto se mantiene en el tiempo y no pasa así como la espuma que viene súper bien y después como que va bajando. Así que ahí te lo dejo, cáncer, tú sabrás qué haces con esa energía que viene para ti del pasado. Pero mira, por lo que yo veo aquí, yo veo que por lo menos un 90% de ustedes le van a estar dando una nueva oportunidad a ese pasado. Ya después me contarán cómo se porta este personaje después que pasan los primeros días. Ok, cáncer, ahora para cerrar tu lectura, vamos a sacar una de estas cartas que te va a permitir tener una guía, un mensaje o una recomendación en torno a algo que te puede estar generando dudas o incertidumbre. La carta de la templanza, esta carta te habla de un equilibrio y creo que este equilibrio tiene mucho que ver primero con el tema de la salud que te comentaba. Tienes que buscar el punto de equilibrio para que en los excesos, azúcar, bebidas alcohólicas, no lo sé, mucho trabajo, poco dormir, mucho estrés, mala alimentación, tienes que revisar qué está en desbalance en tu vida. Y por otro lado, en cuanto a las emociones, aquí dice que tienes que buscar también puntos de equilibrio, puntos de diálogo con tu pareja. Y si se trata de los solteros, yo veo que aquí tú tienes que buscar, a veces tú das todo cáncer o puedes mostrarte como muy retraído y no ver nada porque bueno, tienes mucha prudencia por cosas que te han sucedido en el pasado. Esta carta de la templanza te invita, primero que tengas un poco de paciencia porque veo que muchas cosas se van a estar dando, pero en el momento en el que se tienen que dar. Y por otro lado, te dice que busque siempre ese punto de equilibrio, sobre todo en esta nueva oportunidad que para muchos se va a estar manifestando respecto al pasado. Buscar ese punto de equilibrio entre el dar y recibir, en la forma en cómo estás esperando, en cuanto a las expectativas. Aquí hay algo que tienes que nivelar. Buscar ese punto de equilibrio para que las cosas puedan funcionar, se puedan mantener en el tiempo y sobre todo puedas obtener resultados diferentes a lo que en el pasado sucedió y sabes que sencillamente no trascendió o no funcionó. Por eso resulta algo del pasado. Ok, cáncer, esto es todo lo que veo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones y si te gustó este video, pues dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Que tengas una bonita semana cáncer.